Por favor, con un gemido soñador Vivido a vida amándote No puedo ahora entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte eterno Acabaré dañándote Quiero irme entiéndeme Ahogando tus penas Morirme en tus alas Veniendo tus sueños Y que viva la cama Con un respiro Yo no adonarme Para sentirnos lágrimas sobre el ver Por la mañana Con la misma mirada Que vivo en morrano El beso de la cama Enborracharse Esta fantasía Mía Por favor, con un gemido soñador Vivido a vida amándote No puedo ahora entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte eterno Acabaré dañándote Prefiero irme entiéndeme Te enamores por favor Lo ahí Tu en sábado La receta Que vivقت Te enamores por favor N就可以